Hola Héctor, ayer estuvimos comentando aquí Jean-Louis y yo sobre una, yo diría que es un desliz, una metida de patas que ha dado el señor Héctor Pesquera. Él se puso ayer a buscar este, ¿cómo se llama esto? Como a buscarle protagonismo. Buscando pautas. Buscando pautas, sí. Y mencionó que él, lo más importante para él es el caso del niño Lorenzo y un guardia que murió, creo que fue por allá, por Cabo Rojo, algo así. Ah, ok, yo que sí, el caso aquí es la cosa. Pero señoras y señores, yo quiero darle una clasecita en este momento a don Héctor, a don Héctor Pesquera, ok, para que él sepa, para que él sepa las cosas que hay que hacer. Ay, ay. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no me lo hagan. ¿Qué es eso? No me da ganas. Señoras y señores, verán, Héctor Verde, Héctor, 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 Héctor quan Beesar, Héctor, Héctor. Estos no cojan miedo que ya yo sé, ya yo sé lo que es eso. ¿Qué cosa es eso? Héctor, esos son los fantasmas de Estolonía. También se tiró con el fecha, no es a lo ahead ahora. Sí, sí, sí. Ay, padre, ¿qué es eso? mira tú eres de los que estaban allí que de la policía municipal que aparente ilegalmente hicieron una mudancita y falsificaron una firma y señores mira mira y tú eres hombre o eres mujer pero y yo pensé y señores y los guardias municipales aparente y alegadamente de una guerra y lo que hay un revolú que no se sabe ni la hora que independientemente de quien sea protegido aquí aquí las elecciones tienen que ser limpias punto en la cosa así que señores pero ya me invito vengo con eso con lo de pere con lo de soto y con lo de el proyecto de toronto y que con esto es de bochinche hoy es a ti interviene y mira faltan más si digas en inglés por si canso o ni la con y la bling de fantasma ayúdred y lady pero tú no era macho como les dije con lo de pérez con lo de soto y con lo de con lo de estos estos buenos pueblos de puerto rico señoras y señores de gestor pesquera esto le está él parece que está fuera de la realidad el superintendente de la policía superintendente déjeme decirle déjeme decirle que no que aquí tenemos que escoger todos los casos el de lorenzo es importante para todo el mundo pero mire también los otros y el del policía todos son importantes pero usted hubiese quedado mejor ayer si usted oye que mucho se parece ojeda míralo ahí ahí se le voy a nombrar aquí de rapidito señores torpes quiera todo lo que lo que lo que hay que arreglar y esclarecer los crímenes vamos a ver los crímenes que no solamente el de lorenzo sino los otros claro vamos a ver corre lo no tal vez la señora georgina ortiz esto está en la señora que la esposa de su intendente al lado está la masacre lo que llama la masacre de san juan de san juan parte eso fue horrible eso fue una cosa totalmente totalmente horrible monstruosa si lorena y karen mejías contreras ser embarazada de ocho meses y sus hijos fueron muertos también nuestro el manuel de diez años y jeremy manuel alturo peña girargo el chef peruano asesinado que todavía no se sabe ni la hora que no se ha dicho absolutamente nada de otra crueldad que eso eso es así también este eugenio ribera ortiz el estilista asesinado que no se sabe absolutamente nada la empleada de berger king también que fue asesinada por unos asaltantes ok este nadie usca bayron lópez corre el doctor el naturópata doctor carlos iglesias álvarez y no se sabe absolutamente nada pesquera de esto no se sabe nada 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 y usted viene ahora que sí que sí que sí que sí lo del niño lorenzo que vuelve y repito es fantástico está bien pero usted lo hizo para buscar pauta este también los asesinados en las carreteras de mar y broco irisari abogada ok así que no se sabe absolutamente nada gerardo dávila alvarado y maría vázquez gonzález la pareja del novio acribillado dentro de una de un auto no se sabe nada mire las víctimas de balas perdidas francisco javier cáncer flores y carla michel carla michel este negro 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 vélez no ha pasado absolutamente nada yo me imagino señor pesquera que los familiares de todas estas personas más y me lo que francisco javier y carla michel de él sentirse triste y avergonzado y frutado claro maría echevarría torres corredora de bienes raíces ok el cómo se mete el maurice pagnoletti que es el vicepresidente ejecutivo de hipoteca del doral van acribillado a balazos en el expreso y brenda brenda lee sierra ramos es en la tazadora mire todas estas cosas el caso de jack seida también y o sea usted me va a decir a mi señor superintendente y aquí tico y con más razón con más razón hacia mí señor superintendente usted lo hizo para buscar pauta si usted no ayer no sabía ni lo que decía ya para una listita que su gente le haga una listita ok desde el superintendente auxiliar hasta todos los que tenga allí a que le hagan una lista con la que la que yo le he hecho ahora mismo le den copy paste y se lo den a usted lo que pasa como hay que el caso de lorenzo es el caso más famoso y más fácil es irse por la línea de menor esfuerzo y decir pues mira vamos a meter mano con el caso lorenzo sí pero esto pero no 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 pero digo yo por eso él lo dice por eso ya que lo está diciendo porque como es tan famoso tan sonado el caso pues vamos a meter mano y vamos a averiguar y vamos a echar para adelante con el paso bueno fíjate si él dice ahora mismo que va que va a que va a esclarecer el caso de naturopata la prensa no le hace caso claro pero tiró para el niño lorenzo y abrió conferencia de prensa de otro eso lo que quiero es yo lo que quiero decir es que este señor andaban buscando pautas corre porque digo que tú no estabas aquí ayer pero mira esto en el vídeo no conoce a nacacho no más no se ha reunido con somoza no se ha reunido con la fiscal guanda acasiano pues entonces lo que está buscando es pauta no sabe no ha visto el expediente imagínate y por cuánta gente cuántos cuántos millones de puertorriqueños no nos ven a nosotros fuera de puerto rico que conocen el caso lorenzo eso es todo lo que no viven aquí sin embargo conocen el caso lorenzo eso es que debiera conocerlo no es claro que sí además hay una persona también con su permiso se acuerda del capitán de barco aquel que apareció muerto allá por palmas del marco me acuerdo me acuerdo no se ha no se ha dicho ni se ha vuelto a hablar de ese señor ese es otro caso también nada por eso no hay otra palabra por eso es que yo digo señor superintendente que ayer usted no lució bien porque hubiese lucido bien si si este habla de todos y menciona a todos y cada uno de los que yo he mencionado aquí que son los de mayor envergadura y son los que estamos esperando o mencionar el caso del nene rolandito mira la desaparición de rolandito y de algunos que andan desaparecidos por eso sí usted hubiese hubiese quedado bien pero se ve que estaba buscando pauta señor pero el superintendente ok y esas cosas no se hacen ya está empezando mal otra cosa a usted no se le ha visto en una redada de esta no se le ha visto en una escena de esta de accidente de todo desde nada entonces usted dónde está está en miami está aquí en puerto rico está metido en una oficina estas cosas todo el pueblo se da cuenta ok ok que hay que estar en él lo que hagamos lo que hagamos exactamente lo que está pasando hay que estar en el fin hay que estar en el fin a las dos de la mañana a las cuatro eso es hacer en esto es así y